Ya, mi amor. Ok, Baez, Domenica. Here, teacher. Naomi. Present, teacher. Carriera, Maite. Present, teacher. Leonel Calle. Buenos días, profe. Morning, Nico. Leonel. Julián Calva. Present, present, teacher. Good morning. Good morning, González Mía. Daniela Lema. Daniela Lema. Martínez Naya. Estefano Pantoja. Present. Quiñones Brantley. Ian Reynoso. Present, teacher. Andrés Rocha. Alexis Tuapanta. Yared Vega. Present, teacher. Good morning. Morning, Nico. Nicolás. Present, teacher. Sergio. Sergio. Dustin Yález. Present, teacher. Dustin Yález. The leader today is Dustin Yález. Yo soy el leader, teacher. Yes. ¿Quién se acabó de unir? Tell your friends. Just Dustin. ¿Me avisas quién se acaba de unir? Dicho, pero ya no fue Dustin. Dustin. Estamos ya repitiendo, mi amor, de nuevo. Dustin no, era al principio, pero Dustin no ingresó a la primera clase. Cuando empezamos los líderes. Ok, students, this moment now, let's play girls versus boys, ok? Yes. Pay attention, students. Dustin, tell your friends, ok? ¿Quién se acabó de unir ahorita para anotar en la lista? Hola, Andrés. Andrés Rocha. Andrés Rocha. Good morning. Good morning, teacher. ¿Quién más se acabó de unir? Thank you, Dustin. ¿Quién más se acabó de unir? Alexis. Good morning, Alexis. Alexis. Alexis is here. Si no me dicen, chicos, cuando se acaban de unir, están como en falta. Tienen que saludar y decir que están presentes. Ok. Ok. Quiz Guadalupe, Leonel. Ok, students. This moment now, let's play girls versus boys. Board boys, ok, students. ¿Quién más se acabó de unir? Es del Alexis, profe. Ok, les doy. Apenta. Buenos días, profes. Ok, students. Buenos días, profes. Good morning, Leonel. Ok, students. This is for girls. Empezamos por Naomi. Ya se jugaron. Naomi Maite. Ok, students. Sorry. Yes, teachers. Ok. Girls versus boys. Ok, students. Pay attention, girls. This is the vocabulary, students. For girls. Repeat. Naomi. Please read. Just chips. No, only read. Solo le. Only read. Chips, pizza, hamburger, soap, pasta, chicken, fish, rick, perfect salad. Ok, students. This is the new vocabulary, students. Remember. This is for girls. Four in row. ¿Se acuerdan que les enviaba esos enlaces para que ustedes jueguen en la casita? Sí, profe. Yo sí jugo. Ok, students. Pay attention. Cuatro en raya. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que hacer? Cuatro en raya. Four in row. Ok. With the food. Empezamos con Doménica. Tienes por tiempo, ¿no? Everybody, students. One moment, please. Entiendo. Students, pay attention, Doménica. Turn over the microphone, please. Ok, students. Wait, wait. Tienes que... O sea, tengo que hacer los nombres. Yes. Cuatro en raya. Tiene que ser así. Así, así. O así. Cuatro en raya. Es por tiempo. Hamburger. Hamburger. Check. What is this? One, two, three, four. Hamburger. The other. A ver... Tiene que estar en raya, Doménica. Cuatro en raya. Quiere decir uno, dos, tres, cuatro. En raya. Sorry. No. Ok. This. The other. Shushis. ¿Cómo se dice? Aquí no hay sushi. A ver. La de abajo. ¿Cómo se dice? Es por tiempo. Es por tiempo. By one way, students. Uno por uno. Ya, ok. Así empezamos, ¿no? Uno dice Doménica, otro dice Naomi, the other my day. Only these girls. Ok, students. Ok. Wait. This is for boys. This is for boys. Boys. Arrancamos con los boys. Con Leonel. Look at this picture and tell me the answer, Leonel. Yes, teacher. Profe, yo le puedo decir. No, vamos por orden. What is the answer, Leonel? Sí. Ok. Julián. Capito, mire la imagen y vaya por su orden de lista. What is this? Julián. Yes. Tell me the answer. Hamburger. Estefano Pantoja, Quiñones, Bryland, Reynoso, Ian. This is Estefano Pantoja. That is a salad teacher. Ok. Dance. Brantley. Who is you? It's a food. Thank you. Ian. Cool. Ian. Sí. Tell me the answer. Cool. Cool. Tell me the students. Se demoraron mucho en contestar. Ok. Así es el mismo juego parecido vamos a hacer con las girls como estábamos diciendo todos. Cuatro en raya. Ok. Everybody boys and everybody girls, students. Pay attention, girls. The boys. One point. Si es que hacen más rápido que las girls. Vamos a ver quién lo hace mejor de acuerdo al tiempo. Ok. El mismo juego, quizás. Ya te he hecho. Empezamos con las girls. Arrancamos con una, eh, Doménica. Por orden de lista. Ok, Doménica. Tell me. Doménica. 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 Silmi. Hamburger, ya dije. Pizza. Hamburger. Naomi. Pizza. Pizza. Maite. Chips Mia está aquí Daniela Lema Martínez Naya Repita Naomi, repita Domenica, repita Domenica Chips Domenica No Maite Chips Soap Naomi Soap, teacher This or this This or this 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 Yes No Domenica Ambular Continue, Naomi Maite Pixa Sala Pixa Sala Pixa Continuo Maite Pixa 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 Sala Pasta 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 No, caca Sí, pasta Ok Ok, students Se demoraron Se demoraron El tiempo Artísimo Bastante tiempo Se demoraron Vamos a ver Si lo hacen mejor Los boys Boys One by one Ok, uno por uno Si vieron Como hicieron Los cuatro en raya Puede ser Así como está La raya roja Así Como una X Pero tiene que formar Las cuatro comidas En raya Ok, students Boys Yo en el calle Empezamos Students Check the list Ok, ponga atención Rapidito Para que sepa Que va Yo en el calle Julián Estefano Brantley Ian Andrés Alexis Jared Nico Sergio Y Dustin Ok, empezamos Primero con Leonel Calle Pay attention Y Leonel A ver Pizza Pizza Ok, continuo Julián Hamburger Julián Hamburger Julián Julián ¿No está presente? No, si está Profe dijo Chip Si está Pero creo que No le vale El micrófono Profe Estefano Pantoja Dijo Dijo Hamburger Julián Ok, ok Girls All boys Girls Estefano Pantoja Estefano ¿Eh? Teddy Eh Pasta 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 Maite Chorros de micrófono Please Pasta Boys Les voy a ganar Las girls Mire cuánto tiempo van Pasta 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 This 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 De arriba A la de abajo Down Ok Rally Chicken Chicken What is chicken? This Ian Humburger Humburger De abajo Riva Son De arriba Rocha Chips De de arriba No ¡Oh! ¡Alexis! ¡Mira el tiempo, boys! ¿Cadaron las girls? ¡No! ¡Alexis! ¡Sí! ¡Alexis, Justin! ¡Alexis, ¿qué pasa con Alexis? Ya le veo a Stitcher ¡Ok! Creo que no le voy a decir porque está apagado y sí está conectado ¡Ok, students! Las girls hicieron 120 ustedes hicieron 140 y eso que ya vieron el ejemplo ¡Extra Pong for Girls! ¡Ok, students! ¡This moment, I'll tell you your workbook! ¡Sí! ¡Opera tu workbook page number 60 ¡Opera tu workbook page number 60! ¡Buenos días, profesor! ¡Soy Daniela! ¡Daniela, buen día! ¡Buen día! ¡Ok, estudiantes! ¡Opera tu workbook page number 60! ¡Esta palabra es solo de escucha, estudiantes! ¡Esta libro! ¡60! ¡61! ¡61! ¡Sí, Williams! ¡Sí, Stephanie! ¡Este libró está la cuarta! ¡Esta libro sabe! ¡Esta libró nada! ¡Esta libró! ¡Esta libró reduce! ¡Loda escucha! ¡ERHACIAMN! ¡Esta libró cámara! ¡Esta marcó, Va a escuchar, este es el ejemplo número uno. How old is a bull? He's 10 years old. ¿Cuántos años tiene? Y va a escuchar, aquí dijo, él tiene 10 años. Hay dos respuestas, usted va a escuchar la respuesta correcta. Vamos a una pregunta número dos. Please read Dustin número dos. ¿Dustin? ¿Dustin, tú estás aquí? Sí, sí, sí. Dámeles convocando. Leo, eso, ¿por qué? Yo no sé cómo es que se hacen dos reuniones. Bueno, no, 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 no. ¿O con quién están hablando? Sí, chico. Bueno, disculpenme, ya no manejo muy bien el sistema. Díganles que por favor se unan a esta clase. ¿Pueden ayudarme con esto? Sí. Ya, les voy a esperar. Buenos días. Tapitos. No, no. Estaban hablando de esta clase, students. No, 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 no. Chicos. ¿Quién me ayuda? Por favor. Yo, chico. Maite, estaban hablando de esta clase, que estaban conectados a otra clase. No entendí muy bien. ¿Quién me ayuda? Por favor. No, chico. Creo que los papás del Dustin estaban hablando con otra persona. Ay, ay, ya. No era para esta clase. No, no, porque el Dustin sí le estaba diciendo algo, sino que los papás a veces hablan como tipo... Dustin está presente. Dustin is here. Dustin. Profe, aquí estoy. Mi amor, ¿era para esta clase lo que estaban hablando o no? No, es que mi ñaña tenía clases y me olvidé apagar el micrófono. Ok, Dustin, me sorprendí. Ok, estudiantes. Por favor, accedí al número 2. Teacher, usted se puso nervioso. Sí. Sí. ¿Dónde está Jordan? Ok, ¿dónde está Jordan? Continúe al número 3. Lleguen la pregunta. ¿Qué es el NUMA2? Continúe. ¿Qué es el NUMA2? Continúe. ¿Es hoy un día especial para la familia adulta? Ok, número 6. ¿Qué es el NUMA2? ¿Qué es el NUMA2? Ok, estudiantes, escuchen y ponen la respuesta correcta. Ok, estudiantes, atención, escuchen. Ponen la micrófono, por favor, estudiantes. Ten años, él vive en Jordan. Track, 19. Listen and compete. Pay attention, students. Voy a ir pausando de acuerdo a dónde están dando las respuestas. Por ejemplo, ¿cuál es la respuesta número 2? Ok, estudiantes, escuchen. ¿Qué es el NUMA2? Estudiantes, ¿qué tiene el micrófono encendido? Doctores de micrófono, por favor, estudiantes. Che, Dustin, por favor. Escuchen, estudiantes. Sí, Che, ese es el NUMA2 que tiene el micrófono. Él es 10 años. Hola, Maite. Jordan. Jordan es un país en el NUMA2. ¿Cuál es la respuesta número 2? ¿Middle East o en el África? Middle East. Perfect. Muy bien. Middle East. Muy bien. Número 3. Listen. Listen. He belongs to the Bedouin people who live in the deserts. The Bedouin are nomads. This means they move from place to place in search of fresh vegetation for their animals. That is answer number 3. Teacher, I want place to place. Place to place. Wait. Raise your hand, please. Raise your hand. My teacher. My taste. Yes, we can move from place to place. Ok, very good, Maite. Very good. Continue, listen. Abdul's favorite dish is a soup called shirva. There's some yogurt, rice, and pasta in it. There are some onions in shirva, too. Today is a very special... Abdul's favorite dish is a soup called shirva. There's some yogurt, rice, and pasta in it. There are some onions in shirva, too. Today is a very special day for Abdul's family. They're celebrating a wedding. They're eating stuffed camel. How do they create this dish? They stuff a fish with eggs, and then they put this inside a chicken. After that, they put the chicken inside a roast sheep. And then everything inside a cooked camel. Ok, students, tell me the answer number four, Yaref. My teacher. Tell me the answer number four. Eat a soup. It's the correct answer. Brantley, number four. Yo lo puedo decir, brantley. Ok, students, listen again. Listen. From place to place, in search of fresh vegetation for their animals. Abdul's favorite dish is a soup called shirva. What is this? Perfect. Yes. Perfect answer. Soup. Very good. Soup. Yes. Number five. That's Joseph. Estefano. Sorry, Estefano. Number five, Estefano. What is the answer number five? Listen. Yogurt, rice, and pasta in it. There are some onions in shirva, too. Today is a very special day for Abdul's family. They're celebrating a wedding. They're eating stuffed camel. How do they create this dish? They stuff a fish with eggs, and then they put this inside a chicken. After that, they put the chicken inside a roast sheep. Estefano, what is the answer number five? And Ian, what is the answer number six? Yes, it is. Perfect. Ian, number six. Teacher, yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Number five. Professor, number four, it is. Yes, number six. Ian. Ian is here. Alexis, number six. My teacher, yes, it is. My leader, where is Alexis and Ian? Yeah, I know, teacher. Thank you. El alérgico está prendido en la cámara y prendido en el micrófono. Y el Ian está apagado en el micrófono. Okay, thank you, líder. Andrés Rocha, what is the answer number six? Andrés Rocha? Teacher. Teacher, puedo todo repetir, por favor. Andrés, what is the answer number six? Number six is, he is eating, 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 stuff, come, come on. Is the Korean answer Bradley, yes or no? He is eating soft chicken. Or he is eating so can. What is the answer number six, Bradley? Profe, yo le puedo decir. Profe, yo le puedo decir. Very good. This is the answer. Okay, perfect, students. This is the answer. Okay, very good. Chicken. Chicken teacher. Yes. Okay, students, look at this picture. Teacher, me tengo problemas con internet. Okay, please. Profe, necesito la seis y la dos. Profe, please. La dos, de la dos. Okay, students. Wait, one moment, please. Bye, wait, once. Turn on the microphone, I see you. Can you pray, dancer number two? Julian Calva, Daniela Lema, dancer number two, please. Pay attention, students. It's in the middle, yes. It's perfect. Number three. Number three. Number three, Jared. Number four, Nico. Por favor, discúlpenme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dustin Era Naya Martínez Y el Estefano está prendido el micrófono Aunque ella apagó No la escuché mi amor, ¿quién dijo? Era Naya Martínez la que estaba hablando Ok, student Good morning Naya, open your world page number 60 Sí Ok ¿Dónde me quedé? Number 3 Please number 3, Nico Nico, please number 3 Or do you know my desk? No Please, what is the answer, Nico? They move They move From place to place Ok, very good students Very good Listen again and start with the ingredients Va a escuchar los ingredientes que utilizan ellos Listen, students Yes, teacher Track 91 This is Abdul He's 10 years old He lives in Jordan Jordan is a country in the Middle East He belongs to the Bedouin people who live in the deserts The Bedouin are nomads This means they move from place to place In search of fresh vegetation for their animals Abdul's favorite dish is a soup called sherba There's some yogurt There's some yogurt, rice, and pasta in it Where do you see the food? Dustin 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 Sí, teacher What is the food? Listen Mr. Green Listen Insert the fresh vegetation for their animals I've told my favorite dish Is the food with yogurt, rice, and pasta in it What is this? Milk? This is not meal No, no Listen The other students Can you hear me, please? No No Throw the microphone, please, my leader Here, dance Naomi X, teacher Yes, very good X, thank you The other students Yes Sorry, call this X, please The other student, Stefano Can you help me? 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 What pencil? Just pencil Prove cuál era She Prove cuál era She Put the microphone, please Teacher 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 It's Sue I Do Sue Shoot Follow the microphone, please, students Teacher, ¿cuál era de cerrar? Red, for red is the eggs. Is it food? No, Estefán, no the other. Listen. Yes, it is. There's some yoga. There are some items in Sherba, too. Listen, through the microphone, please. Abdul's favorite dish is a soup called Sherba. There's some yogurt, rice, and puff. The other, for Sherba, the other. It's the point. No, I have the six. No, I have the six. What are we going to do now? Page number 60. No, I have the six. The six? Yes, very good. Rice. ¿Quién me dijo rice? Yo. Hola. Red color, rice students. Hace la manita, no deja de compartir para poder ver. Si no hablan todos al mismo tiempo y no puedo continuar la clase. Ok, students. Tell me. What is the answer? What is the answer, students? Turn on the microphone, please. Raise your hand. Naomi, tell me the answer. Profe, ¿en cuál pregunta estamos? ¿Quién era que me dijo rice? Yo, teacher. Mine. Okay, Nicolás. For an answer, rice students. Very good, Nicolás. Rice. Profe, cerramos con red. Listen, your teacher, pay attention to the students. Write this rice color red. Teacher, ¿cuál es rice? Sorry. Arroz. Arroz. What? ¿Qué es rice? Teacher, ¿cuál es rice? Rice. What is the meaning rice, students? Lo que está en el sequillo y significa arroz. Arroz. Okay, my day. Repeat again. Okay, students. Rice. Thank you, Nicolás. Listen, students. Listen. This means they move from place to place in search of fresh vegetation for their animals. Abdul's favorite dish is a soup called shirva. There's some yogurt, rice, and pasta in it. What is the other for shirva? In Mayuda. Fish, teacher, fish. What is the meaning shirva? It's an egg. La chicken. No, this is very easy. Listen, students. Throw the microphone, please. Tomatoes. Now, throw the microphone, please. Listen, students. Listen. Tomatoes. There's some yogurt, rice, and pasta in it. ¿Quién me ayuda? Pasta. Okay. Pasta. Pasta, very good. Pasta. It's for sure a pasta. ¿Qué color pintamos? Color red. Yes. ¿Pero qué es la primera que pintamos con color red? I don't know. ¿Hay que encerrar o qué? Yes, Maite. ¿Qué dice encerrar un huevo, pasta y hablo? Yes. ¿Encerrar un chileo, teacher? For pasta, yes. ¿Qué dice encerrar un huevo, pasta y hablo? Rojo. Yes. Everybody for sure brought color red. Teacher. Only. ¿Qué estamos con color? Teacher. Teacher. Tell me, Dustin. Quedaría eggs, pasta y rice. Yes. That's right. Yes. Only red. Only red. Teacher. Yes. Only red. Only red. Perfect. Teacher. Okay, students. Tell me. Una pregunta, teacher. Teacher. Tell me now. ¿Solo debíamos encerrar tres? Yes. Okay, students, continue this page. Page number 91. Listen and look to the students. Listen. No tengo tijera, tijera. No tengo tijera. Bueno, todavía. Si no tienen la tijerita, por ejemplo, póngale una rayita para que después una. Para eso, y para que después pegue. Si no tienen la tijera, ¿ok? ¿Te echaron la pregunta? Tell me, Maite. I have a question. Este, es que en la que dice, dicen, again, en el circle de ingredient, ¿sabe que había que encerrar tres? This is more ingredients, students. It's possible through answer. No problem, Maite. Continue this page. Listen, student. Page number 92. Listen. Track 92. Good morning, Mr. Brown. Here are your groceries. Thank you very much, Dan. Here it is. Three cupcakes and some tomatoes, right? That's correct. Thanks. No problem. Good morning, Mr. and Mrs. White. Can I give you your groceries? Sure, Dan. Come in. Okay. What did you buy? Some milk and some strawberries. Okay. Then this is your back. Thanks, Dan. Bye. Goodbye. Hello, Mrs. Black. Hi, Dan. Come on in. Do you have my groceries? Yes. Here's the pineapple and some sausages. Thank you very much. You're welcome, Mrs. Black. Hello, David. How are you? Oh, hi, Dan. Are those our groceries? Yes. Here's some cheese and some chicken. Perfect. Thanks, Dan. You're welcome. See you. Bye. Repeat again, students. Yes, teacher. Okay. Listen. No, teacher. Yo ya gané. Ya hice todo. Okay. Repeat again, okay? Teacher. Teacher. Good morning, Mr. Brown. Here are your groceries. Thank you very much, Dan. Here it is. Three cupcakes and some tomatoes. They no different on escuchar. Throw the microphone, please. Listen. Right? That's correct. Thanks. No problem. Good morning, Mr. and Mrs. White. Can I give you your groceries? Sure, Dan. Come in. Okay. What did you buy? Some milk and some strawberries. Okay. Then this is your... Thanks, Dan. Bye. Bye. Goodbye. Hello, Mrs. Black. Hi, Dan. Come on in. Do you have my groceries? Yes. Here's the pineapple and some sausages. Thank you very much. You're welcome, Mrs. Black. Hello, David. How are you? Oh, hi, Dan. Are those our groceries? Yes. Here's some cheese and some chicken. Perfect. Thanks, Dan. You're welcome. See you. Bye. Okay, students. Bien, teacher, ya completé todos. Teacher, no entendí. Teacher, no entendí. Teacher, no completé. Okay, students. Esto va muy fácil. Después pueden ver el video y completar, okay? ¿Qué video, teacher? ¿Nos va a mandar el like de ese video o qué? No, mi amor. El video que se sube al YouTube de la institución. Ahí pueden revisar los estudiantes que no pudieron ver, okay? This is our site. Complete this. Complete this. Complete this. Complete this. Have done. Write the shopping list. Please complete. Ahí ponemos también así lo otro que pidió. De acuerdo a lo que escuchó, mi amor. Ya, profe, terminé. Si no, mi hijo tiene que revisar a ver el video nuevamente. Yo solo avancé a llenar la última. La última. Profe, ¿cómo se escribe? ¿Qué es? C-O-O-K-I-E-S C-O-O-K-I-E-S C-O-O-K-I-S Ok, Luis, Naya. Ok, Naya. Sí, Cher, aquí está el dibujo de, aquí está el dibujo de un chica, por si acaso. Ay, ¿quién sí, mi amor? Estoy compartiendo la pantalla, no puedo regresar a ver, Cher mi guamomi. Ahí está el dibujo de un chica, o no? ¿David, Mónica? Ajá. Pues. ¿Y cuál es el dibujo del chica, teacher? This is chicken. ¿El que está arriba de todo? No, mi amor, this. ¿Cómo, teacher? El que está ahí donde Mónica y... David. El que está en la fundita. Ajá. Ajá, ahí decía chica. Yes. ¿Pero cuál? Students. Finish students, ¿vale? Ok, hace la manita aquí, ¿quién finalizó? No, teacher. ¿Qué? ¿Qué le haría? ¿Qué le haría? Tomatoes and cupcakes. I don't know the answer, students. You just listen in and complete the exercise. OK, hoy día ganaron las GERS. Extra point for UG. En el juego hoy día ganaron las GERS, un visto para su estrella. ¿Estrella de qué, profe? ¿Para qué son las estrellas? A ver, el diploma que les dije que les iba a entregar. OK, students. Only three girls. Domenica, no me maicue. ¿Mandé, teacher? No, this is the time. OK, students. This is our size. Estos ejercicios los va a subir por la plataforma. OK, los ejercicios que hicimos hoy día los va a subir por la plataforma. Para calificar el listening. Si es que no avanzó a escuchar, puede volver a ingresar a la clase en YouTube de la institución y puede volver a ver el video ahí. Profe, las dos páginas que hemos hecho, las 60 y las 60. Sí, somos las páginas 60 y 71. ¿Es correcto? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes. De Pellin and 70. Eso va a subir a la plataforma. El trabajo de hoy para calificar el listening. ¿A qué hora va a subir a la plataforma? Sorry? Termin. ¿A qué hora va a subir a la plataforma? Después de que se... No voy a subir a la plataforma el video, mi amor. Lo que voy a subir es la orden que usted debía hacer. El video lo sube el profe Panchito. Después de una hora debe ser que lo sube el profe Panchito. ¿No se iba a decir las páginas que nos mandó de deber cuál era? Mi amor, ahí ya les pongo una plataforma. Solo está de cuatro páginas. Sí, sí. Es en mi brain link. ¿Qué es lo que está arriba de eso, niño? ¿Qué es lo que está arriba de eso, niño?